Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo de unboxing, en este caso, de una serie de televisión que a mí personalmente me gusta muchísimo, que edita Sony en nuestro país y que por fin ha llegado la séptima temporada hasta nosotros. Una séptima temporada que para mí es una serie muy entretenida, sin complejos, sin vueltas de hoja, sin... Nada, simplemente directa, concisa, concreta, y con un James Spader que es lo mejor de largo de la serie, sin duda, y eso hace que todavía merezca más la pena. La séptima temporada de The Blacklist, la tienen por aquí, vamos a darle un repasito rápido, porque por fin esta temporada trae extras, ya saben que algunas temporadas no han traído, pero esta trae extras y están casi todos colocados en el último disco. Les comento, en los discos 1, 3 y 4, vienen algún audio comentario y escenas eliminadas, pero los documentales, el contenido interesante y demás, viene aquí, en el último disco, ¿vale? Disco 6, aquí es donde está todo el disco 5, aquí es donde está toda la amiga. Todo lo bueno está aquí. Con lo cual vamos a echarle un vistazo porque empieza con Territorio Inexplorado, el episodio animado. 12 minutos para hablarnos de este episodio de la serie creado en animación, que es muy interesante, creo que es una idea muy simpática, ahí lo tienen. La idea de ese Territorio Inexplorado, y aquí vemos cómo se rodó, porque ya saben todo lo que ha pasado. Con lo cual, y ahí los tienen, hablando de los extras, hubo que hacer e improvisar. Tiene un aspecto muy bueno, permite además un poquito más de jugar, porque tiene ese tono visual de una cinta de animación, de una película de animación, que no tiene las restricciones del presupuesto que puede tener el episodio de un capítulo, o sea, el episodio de una serie de televisión, con lo cual funciona muy muy bien. Y aparte de eso, que ya han visto el estilo y demás, tiene unas tomas falsas, y además 12 minutos de documental, que creo que está muy bien, aunque podría ser más largo. 4 minutos de tomas falsas. De nuevo, este señor es el rey de la serie y de las tomas falsas, evidentemente. Aunque Megan Boone también es uno de los grandes adicientes de la serie, y además tuvimos la suerte de entrevistarla hace ya bastante tiempo, con motivo de la primera temporada. Detrás de The Blacklist, temporada 7. Vamos a ver qué encontramos detrás de The Blacklist, temporada 7, que es el gran making of de la temporada. 22 minutos, no está mal. Nos vamos ya a los 34, 38 más o menos, no llegamos a los 40, pero nos permite conocer la temporada medianamente a fondo, descubrir qué es lo que nos vamos a encontrar en líneas generales, los retos, los problemas, todo lo que nos hemos ido encontrando con la nueva serie, con la nueva temporada, y creo que es muy, muy importante, aunque tengo que mirar por qué hay una cosa... No veo ahora mismo, pero bueno... Y aparte de todo este documental, que es donde está la amiga, pero que creo personalmente que es más interesante todavía, este es más convencional y el otro es más interesante porque explica muchas cosas, aunque sea más cortito, y luego está aquí el tributo a Brian Dennehy. Tributo a Brian Dennehy, ya saben, un mítico, legendario actor que falleció en 2020, y la serie, ya que pasó por ella, le presta un sentido homenaje. Tres minutos y veinte, quizá demasiado corto, como ven, ya estamos en momento pandemia, como están grabados las entrevistas y demás, y... pues una gran pérdida, y si es verdad, nos vamos a los cuarenta minutos de material extra, que no me hubiera importado que trajese más de esto, de homenaje a Brian Dennehy, porque creo que el actor se lo merecía, y creo que un poquito más no hubiera pasado absolutamente nada, porque le hubieran dado un poquito más de cancha, ¿vale? Es sencillo, en ese momento. Vale, aquí, tiene que haber... Bueno, aquí está, como os digo, el resto, para que lo veáis. Podéis ver el episodio, o por ejemplo podéis ver el comentario del episodio de Kazanian Brothers, con Chris Brookshire, Elias Holloway, Matt Perrin y Alan Coleclan. Este sistema, que es muy parecido al que hemos visto en otras series de televisión, nos permite entrar en el episodio y ver los extras que tiene el episodio en sí. Aquí, este audio comentario, que es lo que os vais a encontrar en los otros discos. Luego, sin embargo, algunas, otras escenas, otras... Tienen... Voy a ver si encuentro alguno en este disco. Ahí está, escenas eliminadas. Tú le das y te aparecen todas las escenas eliminadas del episodio. Si los tiene. Y eso te lo marca episodio por episodio. ¿Cuándo vas a entrar? Si entras en ver todos los episodios, evidentemente no, pero si vas revisándolos uno a uno, te permite analizar todos los episodios, pues ver si tiene documental, o sea, si tiene un audio comentario, si tiene escenas eliminadas, etcétera, etcétera. Y luego, colocarlo y disponerlo para disfrutar del mismo. Aquí estaban los últimos episodios de la temporada. Lo que pasa es que no quería... Lo que quería es... Voy a salir un momentito. Aquí, sección de episodios. Quiero enseñarlo un momentito. Así puedo. Aquí. Esto es lo que quería. Ya sabéis, todo el problema que hubo y demás, pues aquí lo han solucionado de esta forma. Y oye, quiera que no, pues menos de una piedra. Y fijaos, la animación está bastante trabajada, es bastante curioso, es distinto, no es perfecto, ni mucho menos. Tiene ese toque cel-saving, por ejemplo, y tal, pero funciona para llevar a cabo el final de la temporada. Ya lo sabéis, The Blacklist, temporada 7, la tenéis por ahí ya disponible, en Blue Ray en DVD, y con estos extras además. Así que, con esto, nos vamos a ir ya al menú principal, y... Ya sabéis, si le dais al like o suscribís, nos contáis lo que queráis, y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y serie. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.